Voy a levantar y ya no quiero callar Porque sé que no hay enamorado ni que he encontrado un amor de verdad Porque sé que no hay enamorado ni que he encontrado un amor de verdad Ahora siento la ilusión que llena mi corazón Y mi boca, su boca ha besado, el tiempo ha pasado y no quiero callar Y mi boca, su boca ha besado, el tiempo ha pasado y no quiero callar Oye, vida mía, a pesar de todo serás la mujer mía Oye, vida mía, a pesar de todo serás la mujer mía Y me llegará a verme cuando te estén dos días Para que tú seas tu adictita mía Oye, vida mía, a pesar de todo serás la mujer mía Oye, vida mía, a pesar de todo serás la mujer mía Oye, vida mía, a pesar de todo serás la mujer mía Oye, vida mía, a pesar de todo serás la mujer mía Oye, vida mía, a pesar de todo serás la mujer mía Oye, vida mía, a pesar de todo serás la mujer mía Oye, vida mía, a pesar de todo serás la mujer mía Oye, vida mía, a pesar de todo serás la mujer mía Oye, vida mía, a pesar de todo serás la mujer mía Oye, vida mía, a pesar de todo serás la mujer mía Oye, vida mía, a pesar de todo serás la mujer mía Oye, vida mía, a pesar de todo serás la mujer mía Oye, vida mía, a pesar de todo serás la mujer mía Oye, vida mía, a pesar de todo serás la mujer mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!